La culminación del preuniversitario es una etapa crucial en la vida del estudiante, de ahí que la preparación para los exámenes de ingreso a la universidad constituye una prioridad. En la provincia están comprometidos 2.624 estudiantes de 12 grados para presentarse a los exámenes de ingreso. Cada grupo docente cuenta con un entrenador de ingreso en las diferentes asignaturas, es decir, matemática, español e historia. Cuentan con un televisor para la visualización de las teleclases que va a ser el punto de partida y de apoyo que van a tener tanto los profesores como los estudiantes para realizar una serie de actividades. Teniendo en cuenta los resultados de los exámenes ordinarios, los profesores han hecho una tabulación de los elementos del conocimiento más dañados y de los estudiantes con mayores dificultades en estos exámenes. Más allá de las prioridades de la escuela, las teleclases y la atención diferenciada a los alumnos, el desempeño de la familia es necesario. Los estudiantes reconocen lo trascendental de la preparación. La preparación para el ingreso es un punto muy importante para la preparación, para alcanzar la carrera que queremos en un futuro. Entonces es muy bueno aprender ahora, aparte con la ayuda de los profesores, para así alcanzar lo que queremos. Si se cumple con los compromisos, son más del 90% de los estudiantes, presencia superior al pasado curso. En Granma por concurso se otorgarán 55 carreras y 394 en las aulas para carreras pedagógicas, entre otras opciones, Farminin. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.